Esta es la lección bíblica semanal de la Iglesia de la Ciencia Cristiana Independiente de Plainfield. Esta lección es para su estudio durante la semana que finaliza el día domingo 23 de mayo de 2021. Tema Alma y Cuerpo. Texto de oro Salmos. La ley de Jehová es perfecta, que vuelve el alma. Lectura alternada Salmos y Proverbios. Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza será siempre en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo irán los mansos y se alegrarán. En grande sed a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. El camino de los rectos es apartarse del mal. Su alma guarda el que guarda su camino. Lección sermón leeré de la Biblia. Deuteronomio. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová, uno es. Llamarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todo tu poder. Proverbios. El que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma, mas el que escucha la corrección tiene entendimiento. Deuteronomio. Ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño, para que los ejecutéis y viváis. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os ordeno. Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Mas si desde allí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás, si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma. Cuando estuvierais en angustia y te alcanzaren todas estas cosas, si en los postreros días te volvieres a Jehová tu Dios y oyeres su voz. Porque Dios, misericordioso es Jehová tu Dios, no te dejará, ni te destruirá, ni se olvidará del pacto de tus padres que les juró. A ti te fue mostrado, para que supieses que Jehová es el Dios, no hay más fuera de él. Ezequiel Fue palabra de Jehová a Ezequiel sacerdote, y me dijo Hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gente rebelde que se han rebelado contra mí. Yo pues, te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón, y les dirás, así ha dicho el Señor Jehová. Acaso ellos escuchen, y si no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Y tú, hijo del hombre, no temas de ellos, ni tengas miedo de sus palabras. He aquí, que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. Y apartándose limpio de su impiedad que hizo, y haciendo juicio y justicia, hará vivir su alma. Por tanto, yo juzgaré a cada uno según sus caminos, oh casa de Israel, dice el Señor Jehová. Convertíos y volvéos de todas vuestras iniquidades, y no será la iniquidad causa de ruina. Echad de vosotros todas vuestras iniquidades con que habéis prevaricado, y hacéos corazón nuevo y espíritu nuevo. Convertíos, pues, y viviréis. Miqueas Oh hombre, él te ha declarado que sea lo bueno, y que pide de ti Jehová, solamente hacer juicio, llamar misericordia, y humillarte para andar con tu Dios. Mateo Y rodeó Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y abriendo su boca, les enseñaba, diciendo No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino a cumplir. Porque de cierto os digo, que hasta que perezca el cielo y la tierra, ni una jota ni un tilde perecerá de la ley, hasta que todas las cosas sean hechas. De manera que cualquiera que infringiere uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseñare a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Porque os digo, que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y de los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Lucas Guardaos de la levadura de los fariseos, que es hipocresía, porque nada hay encubierto que no haya de ser descubierto, ni oculto que no haya de ser sabido. Mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo, y después no tienen más que hacer. Mas os enseñaré a quien debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Y enseñaba en una sinagoga en sábado, y he aquí, había una mujer que tenía un espíritu de enfermedad hacía dieciocho años, y andaba encorvada, y en ninguna manera se podía enderezar. Y como Jesús la vio, la llamó y le dijo, Mujer, libre eres de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella, y luego se enderezó, y glorificaba a Dios. Pero el príncipe de la sinagoga, respondió indignado, porque Jesús había sanado en sábado. Entonces el Señor le respondió y dijo, ¿A esta hija de Abraham, que he aquí Satanás, la había ligado dieciocho años, ¿no convino desatarla de esta ligadura en día de sábado? Y diciendo estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios, Mas todo el pueblo se gozaba de todas las cosas gloriosas que por él eran hechas. Y otra vez dijo, ¿A qué compararé el reino de Dios? Semejante es a la levadura que tomó una mujer y la escondió en tres medidas de harina, Hasta que todo hubo fermentado. Primera a los Corintios ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiad pues la vieja levadura para que seáis nueva masa. Así que, celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, Sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros parece ser sabio en este siglo, hágase simple para ser sabio, porque la sabiduría de este mundo es necedad para con Dios. Primera a los Tesalonicenses Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas, por tanto, no durmamos como los demás, antes velemos y seamos sobrios. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, no ataguéis el Espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno, y el Dios de paz os santifique en todo, para que vuestro espíritu y alma y cuerpo sea guardado entero sin reprensión para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os ha llamado, el cual también lo hará. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Amén. Ahora leeré los pasajes correlativos del libro de texto de la Ciencia Cristiana, Ciencia y Salud con la Clave de las Escrituras, por Mary Baker Eddy. El alma es la sustancia, vida e inteligencia del hombre que está individualizada, pero no en la materia. El alma jamás puede reflejar nada que sea inferior al Espíritu. El alma o Espíritu es Dios, inmutable y eterna, y el hombre coexiste con el alma, Dios y la refleja, porque el hombre es imagen de Dios. ¿Amas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente? Este mandato incluye mucho, hasta la renuncia a toda sensación, afecto y culto meramente materiales. Ese es el dorado del cristianismo. Incluye la ciencia de la vida y reconoce sólo el dominio divino del Espíritu en el cual el alma nos gobierna y los sentidos materiales y la voluntad humana no tienen cabida. Jesús ordenó a sus discípulos que se guardasen de la levadura de los fariseos y saduceos, la que definió como doctrinas humanas. Su parábola de la levadura que tomó una mujer y escondió en tres medidas de harina hasta que todo fue leudado lleva a la conclusión de que la levadura espiritual significa la ciencia del Cristo y su interpretación espiritual, conclusión muy superior a las aplicaciones meramente eclesiásticas y formales del simil. Un poco de levadura leuda toda la masa. Un poco de comprensión de ciencia cristiana prueba la verdad de todo lo que digo respecto a ella. La ciencia del ser revela que el hombre es perfecto, así como el Padre es perfecto, porque el alma o la mente del hombre espiritual es Dios, el principio divino de todo ser, y porque ese hombre real es gobernado por el alma y no por los sentidos, por la ley del espíritu y no por las supuestas leyes de la materia. Los fariseos pretendían conocer y enseñar la voluntad divina, pero sólo estorbaban el éxito de la misión de Jesús. Hasta muchos de sus discípulos le obstruían el camino. Si el Maestro no hubiera tenido discípulos ni enseñado las realidades invisibles de Dios, no hubiera sido crucificado. La determinación de mantener al espíritu en las garras de la materia es el perseguidor de la verdad y el amor. Temed aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno, dijo Jesús. Un estudio cuidadoso de ese texto enseña que aquí la palabra alma significa un sentido falso o una conciencia material. El mandato fue una advertencia para guardarse no de Roma, de Satanás ni de Dios, sino del pecado. La enfermedad, el pecado y la muerte no son concomitantes de la vida o la verdad. Ninguna ley los sostiene. No tienen relación con Dios con la cual establecer su poder. Los científicos cristianos tienen que vivir bajo la presión constante del mandato apostólico de salir del mundo material y apartarse de él. Los estudiantes de ciencia cristiana que empiezan con la letra y piensan que pueden tener buen éxito sin el espíritu o bien harán naufragar su fe o se desviarán deplorablemente del buen camino. Obedeceremos y adoraremos en la proporción en que comprendamos la naturaleza de Dios y le amemos con comprensión, no altercando más acerca de su corporeidad, sino regocijándonos en la afluencia de nuestro Dios. La religión será entonces del corazón y no de la cabeza. Adoramos espiritualmente sólo cuando dejamos de adorar materialmente. Los siglos pasan, pero esa levadura de la verdad siempre está operando. Tiene que destruir la masa entera del error y ser así eternamente glorificada en la libertad espiritual del hombre. La materia no puede oponerse de ningún modo a los esfuerzos justos contra el pecado o la enfermedad, porque la materia es inerte, sin mente. Así también, si crees que estás enfermo, puedes cambiar esa creencia y acción erróneas sin que el cuerpo te lo impida. No creas en ninguna supuesta necesidad de pecar, enfermar o morir, sabiendo, como debieras saber, que Dios jamás exige obediencia a una llamada ley material, puesto que no existe tal ley. La ciencia cristiana invierte la aparente relación entre el alma y el cuerpo y subordina el cuerpo a la mente. Lo mismo pasa con el hombre que no es sino el servidor humilde de la mente que da reposo, aunque al sentido finito parezca no ser así, pero jamás comprenderemos eso mientras admitamos que el alma está en el cuerpo o la mente en la materia y que el hombre está incluido en la no inteligencia. El alma o espíritu es Dios inmutable y eterna y el hombre coexiste con el alma, Dios y la refleja porque el hombre es imagen de Dios. Tarde o temprano aprenderemos que las cadenas de la capacidad finita del hombre las forja la ilusión de que él vive en el cuerpo en lugar de en el alma, en la materia en lugar de en el espíritu. La materia no expresa al espíritu. Dios es el espíritu infinito y omnipresente. Si el espíritu es todo y está en todas partes, ¿qué es y dónde está la materia? Recordad que la verdad es mayor que el error y no podemos poner lo mayor dentro de lo menor. El alma es el espíritu y el espíritu es mayor que el cuerpo. El alma tiene recursos infinitos con que bendecir a la humanidad y alcanzaríamos la felicidad más fácilmente y la conservaríamos con mayor seguridad si la buscásemos en el alma. Sólo los goces más elevados pueden satisfacer los anhelos del hombre inmortal. No podemos circunscribir la felicidad dentro de los límites del sentido personal. Los sentidos no proporcionan goces verdaderos. Lo bueno en los afectos humanos ha de tener predominio sobre lo malo y lo espiritual sobre lo animal pues de lo contrario nunca se alcanzará la felicidad. A medida que el pensamiento humano cambie de un estado a otro de dolor consciente a la consciente ausencia de dolor del pesar a la alegría del temor a la esperanza y de la fe a la comprensión la manifestación visible será finalmente el hombre gobernado por el alma y no por el sentido material. Los deberes diarios por Mary Baker Eddy Oración diaria Será deber de cada miembro de la iglesia orar diariamente. venga a tu reino haz que el reino de la verdad la vida y el amor divinos se establezcan en mí y quita de mí todo pecado y que tu palabra fecunde los afectos de toda la humanidad y la gobierne. Una regla para móviles y actos ni la animosidad ni el mero afecto personal deben impulsar los móviles o actos de los miembros de la iglesia madre. En la ciencia sólo el amor divino gobierna al hombre y el científico cristiano refleja la dulce amenidad del amor al reprender el pecado al expresar verdadera confraternidad caridad y perdón. Los miembros de esta iglesia deben velar y orar diariamente para ser liberados de todo mal, de profetizar, juzgar, condenar, aconsejar, influir o ser influidos erróneamente. Alerta al deber Será deber de todo miembro de esta iglesia defenderse a diario de toda su gestión mental agresiva y no dejarse inducir a olvido o negligencia en cuanto a su deber para con Dios, para con su guía y para con la humanidad. Por sus obras será juzgado y justificado o condenado. Prestar atención para los científicos cristianos ver ciencia y salud página 442 renglón 30 y prestarle atención diaria a ello. Científicos cristianos, sed una ley para con vosotros mismos que la mala práctica mental no puede dañaros ni dormidos ni despiertos. ¡Gracias! Gracias.